En Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana que hizo su parte y le alcanza. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Los de la Unión hoy revisita la obra de la documentalista Lourdes de los Santos y su pasión por la música. Abrimos este espacio con este fragmento de una de sus obras más premiadas dedicada al sonero Adalberto Álvarez. Adalberto, venga. ¡Gracias! 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 Los guerreros que a mi cultura pasaron Otro tal a las Mercedes, mucho es la caridad Santa Bárbara está con Venga es de vallar, va a empezar la ceremonia Vamos a hacer caridad Junto Sevilla, competica acá La casa está repleta, ya no caben más Y todos se preguntan qué tira el lengua Él abre los caminos, esa es la verdad Vamos a darle coco a ver qué nos da La gente sale, la gente viene Y todos piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra Se porte bien y se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada Yo nací un 22 de noviembre Y es el día de Santa Cecilia Y según la historia, Santa Cecilia es la patrona de los músicos Creo que nací en un día correcto Recuerdo siempre que mi tía también contaba Que un día Rosa, Rosa Zaya Le dijo a mi mamá Adalberto Chifla en la cuna Y entonces mi madre, ay no Rosa, eso no puede ser Pues yo te voy a llamar, le decía a ella Yo te voy a llamar cuando él lo haga Para que tú lo veas Entonces le dijo, corre, corre Ella se sube arriba de la silla Y dice, ay, es verdad Entonces ella decía, ese cuento siempre lo hacen Que tú eras un niño y ya tenías la música Es un niño musical Ni yo mismo sabía que quería ser músico Porque yo quería ser piloto Y mi madre, pobrecita como todas las madres que hay época Soñaba que yo fuera médico Quería que yo fuera médico Hubiera sido un médico malísimo ¿Estás haciendo mandado, chico? ¿Estás haciendo mandado? ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Estás haciendo mandado? Haciendo mandado, soy mensajero aquí hace 16 años ¿Estás igualito? ¿Más o menos? No, somos 83 cuando Cuando usted se subía arriba Dejé la besita bailaroso ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar de todo eso? Dejé la besita Ahí me sacó mi mamá una pila de bares en usted Y me decían, ¿está bien? La culpa no, si eso no es malo A cantar ciguaraya Yo chiquitico ahí ¿Le hizo daño a usted en la vida? No, nunca, nunca, nunca Es al contrario, yo vida y salud Quiero que les cantes Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todas duermen del redor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando el niñito Jesús Mi abuela era de la iglesia bautista Y cantaba en la iglesia bautista Y me llevaba a mí a la escuela dominical Y yo cantaba ahí los domingos Iba en la mañana con tradición Cantaba ahí Yo descubrí con el tiempo De que toda la familia de mi mamá Eran músicos sin dedicarse a la música Es la cadencia de tu voz tan cristalina Tan suave y ardientada De in nota en realidad Que impresionado por todos tus encantos Se conmovió mi vida Y en mí la inspiración Mi madre era todo Me sentaba en la calle del medio Allí siendo un niño De 7, 8 años En una ventanita que me sentaban ahí Y yo sentía el taconear De diferentes personas que venían Y yo sabía cuál era mi mamá Recuerdo muchas cosas De los sacrificios de mi mamá Para que yo pudiera estudiar Para que yo pudiera ser una gente útil En la vida Y son cosas que están contigo siempre Yo creo que ni haciéndole 10.000 canciones Pago lo que ella hizo por mí Es la rosa más linda Que hechicera que brinda De herencia y amor Aquella rosa de Francia Tuya suave fracancia Una tarde de mayo Su milagro me dio Otro de los valiosos documentales De Lourdes de los Santos Dedicado a la música Es De mi alma recuerdo Yo le propongo ver un fragmento De esta obra Retorna vida mía Que despeguero Con una irresistible sedia Vuelve pronto a calmarme Que me muero Sin pesto No me digas Mi dolor A conmover tu corazón No alcanzo Ahí ya no puedo vivir Lejos de ti Tan solo me sostiene La esperanza Porque ella vive eternamente en mí Un trovador Un enamorado de la fiesta La guitarra Los traguitos Enamoraditos La serenata Y en eso Se encierra el trovador Hay dos canciones emblemáticas De De la trova cubana Una es Son de la loma De Matamoro Y la otra es Mis 22 años De Pablo Milanés Que es la canción Que inicia Prácticamente Y digo prácticamente Porque las cosas siempre se inician Por varias partes diferentes Pero bueno Como hay que señalar Hechos puntuales Es la canción que inicia El movimiento En realidad De De la nueva canción Pero no la redundancia En Cuba Mamá yo son de la loma Oye mamá yo cantan en llano Mamá son de la loma Mira mamá yo cantan en llano Mamá yo son de la loma Esa es la La forma Tradicional De De la trova Del son El trovado Antiguo Pablo cuando inició Los 22 años Hizo esto Hizo Las Hizo 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 Aussi Hizo 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 отс Hizo Hizo De Sigue la canción con todo ese mundo del feeling por supuesto recreado y vuelto a ser por palo y bien la guajira viene el recitativo en el momento se veía un cambio en la canción tanto en el lenguaje armónico y melódico como en los textos la próxima canción que voy a cantar es una canción que pertenece a un ciclo de composiciones que vengo haciendo desde hace muy corto tiempo acá y que yo las he titulado canciones del pueblo yo quería cantar canciones que no había escuchado esta canción del pueblo pretende hacer un recorrido a través de la historia de nuestro país viniste a vivir a orillas del mar cuando se sembró una quilla en la arena del puerto de aquel capitán por el año 67 empecé a oír los rumores de de un flaquito que confundían conmigo en aquella época que empezó a hacer un programa de televisión y yo estaba muy alejado de ese universo porque yo trabajaba como investigador en la academia de ciencia en ese momento yo no me incorporo a ese espíritu generacional a esa complicidad generacional que ya se estaba dando en un grupo de jóvenes de mi edad hasta que no me desmovilizo de las fuerzas armadas estaba haciendo mi servicio militar y esto fue en en junio justamente el 13 de junio del 67 que yo tocaba en la orquesta de música moderna y me acuerdo que nos conocimos en Caguama y nos juntamos y me enseñó sus canciones y en esa época conocí ya las cosas de Sirvi se ha perdido la oveja negra la oveja negra se me ha ido para las piedras para las piedras la oveja negra estaba Martín Rojas que también era contemporáneo con Pablito que fue muy importante en esa época Martín le daba también algunas algunas cositas de guitarras a Pablo de acordes que Pablo tenía esa preocupación y un día en casa de Martín yo conocí a Pablo en la época y alrededor de nosotros había una tremenda revolución que que ya se imponía por sobre nuestra obra pidiéndonos pidiéndome a mí en este caso que le cantara yo he visto un niño llorando a su suerte y me pregunto por qué tanta muerte tanto dolor tanto napalm pues vi la sangre de un niño brotar bueno el primero que conozco en realidad de los fundadores o de los llamados fundadores de la nueva tropa es a Vicente Feliu pero a Vicente lo conozco desde antes de tener guitarra él y yo y poco a poco nos fuimos encontrando y reencontrándonos con nosotros después yo conocí a Pablo y a Noel en el 68 he gritado bien alto he gritado bien alto y hubo quien oyó de mi mano dos niños del viejo Hanoi y un buen día apareció Augusto Blanca que venía de la remota tierra de Santiago de Cuba al primero que yo conozco realmente es a Noel Nicola que llegó a Santiago de Cuba a través de la universidad y se me aparecieron a la casa de huésped donde yo donde yo vivía en una casa en un caramillo precioso allá en Santiago se me apareció y me dijo tú eres Augusto y yo soy Noel y empezamos a a cantarnos nuestras últimas 200 canciones que teníamos tuvimos tres días ahí de luna de miel musical y nos fuimos dando cuenta que no era solamente un o sea que lo que estaba ocurriendo no estaba ocurriendo solamente en La Habana sino que había en el país gente que estaba haciendo una canción diferente partiendo de la guitarra vengo de una familia de un marco muy humilde campesina carretón con chenil nuevos con latigos de papel y una piedra de corsé tiraba en rientas de fuego sin darnos cuenta le fuimos cantando a los que vivíamos desde nuestra propia vivencia de los primeros años en décimo quiero hablar porque es lengua de mi paso no hay Cuba sin décimo paciencia de cañamazo hasta que el toro se arde y aunque sea una pequeña influencia yo creo que todo de alguna forma tenemos a la obra documental de Lourdes de los Santos dedicamos hoy nuestra emisión a continuación quiero socializar su testimonio a partir de la última obra audiovisual creada por ella Oriqui para bolas recientemente estrenada veamos lo que nos dice Lourdes Oriqui para bola de nieve es el documental más reciente hecho por mí y sigue un poco la trayectoria de todos los documentales que tienen cuyo tema es musical que forma digamos la gran parte de mi filmografía en estos momentos ¿no? yo quería mostrar algunos aspectos de la vida de bola que eran poco conocidos eh yo fundamentalmente me gusta mucho hacer documentales que tengan que ver con tema musical es una predilección que tengo y realmente he hecho bastante documentales musicales y en este caso bola había en algunos aspectos de su vida que estaban sin eh sin conocer verdaderamente por el público y yo decidí que era el momento de 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 presentar justamente a partir de que el monseñor el restaurante monseñor era justamente un aniversario creo que se cumple 70 años de abierto y que era la la ocasión de de ver hasta que punto bola había eh había incidido en eh en el restaurante en lo que era el restaurante y en la fama que cogió el restaurante después entonces bueno eso fue una de las cosas otra fue relacionar a través justamente de testimonios de amigos un poema extraordinario que le hizo Miguel Barnet que es el que le da nombre al documental Oriqui para bola de nieve y bueno testimonios de más o menos de su hermana de grandes amigos que tuvo valoraciones de periodistas de críticos de musicólogos con todo eso y sobre todo ver a bola a partir de ese gran archivo que tiene el ICAE que tiene el ICR de cosas de de actuaciones de bola ver a bola en vivo actuando eso sería eso es una de las cosas que más vale la pena y por eso es que nos dedicamos a a hacer este documento en el colegio los muchachos para molestarme hacían bola de nieve porque había un personaje en cine en mi juventud que ya ha pasado como siete semanas que le llamaban bola de nieve y llegaron al colegio un día y yo a quien me lo decía le pegaba para que vean lo que son las cosas entonces me puse de pianista porque me solicitó para que tocara como acompañante de ella Rita Montaner entonces a ella le gustaba siempre hacer todo lo que me molestara sin mi consentimiento me lo puso en un programa de teatro es uno de los grandes favores que me hizo la vida o sea el más grande favor que me hizo la vida que si te quieres por el pico divertir cómprame un cucurruchito de maní 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 caserita no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní bola de nieve Ignacio Villa que es un hombre de pila pero realmente por el que todos lo conocemos es por esa metáfora simpática de bola de nieve es un músico que aprende el arte del acompañamiento aprende el lenguaje de la música y lo aplica de una manera magistral cuando uno escucha una y otra vez sus canciones su tocar la música su destreza en el piano es la destreza de un experto la gran dificultad para apresar a bola es que el disco no llega a la experiencia de haberlo visto y oído a bola pero hay pocas también hay pocas filmaciones hay pocas películas de bola no hay muchas películas él ha sido un espectáculo era como una actuación era la canción dramatizada yo no sé si me inicié en el arte o si me iniciaron yo no tuve motos propios para decir yo quiero ser jamás yo era un señor estudiante de estos de bachillerato y aspirante a universidades cuando vino una pequeña revuelta en Cuba en épocas de Machado y yo tocaba el piano sabía música tenía concepto o noción de lo que era hacer música popular y no vivía de eso pero entonces hubo que comer y me dediqué a tocar el piano en un cine con una cantante acompañarla etc. en eso tuve la suerte de conocer a una de de las más relevantes figuras del teatro en aquella época se llamaba Rita Montaner la llegada de bola a México se la debe a Rita Montaner es el año 1932 existía en Cuba una situación económica muy desfavorable y ella logra un contrato para ir a actuar en Mérida a Yucatán Rita como me conoció y me decía Ignacio me quería mucho entonces el día que sentaron del bola de nieve ahí mismo quedé pero no me dijo nada y mandó los carteles a México porque era una cosa muy graciosa además muy comercial y muy interesante es el gran favor que me hizo Luis Luis ponerme bola de nieve en teatro cuando yo llegué a Yucatán y me vi bola de nieve creí que me iba a morir pero mírame el quinto el triunfo de la Montaner Puebla lo considera que es de los más grandes que le vio a un artista en un escenario ella era nerviosa en escena para las letras y yo me hice el propósito de ser su apuntador desde el piano llegó a México ya en el 33 fue la cosa más grandiosa que yo he visto en día pero tiene lugar una circunstancia muy peculiar y es que la Montaner presenta una disfonía de esas que a cualquier artista le ocurre de inmediato y no podía cantar y ella tiene la ocurrencia de decir bueno pues va a sustituirme a alguien y apunta hacia abolecer tú ahora vas a demostrar que tú eres artista y yo aturdido se sabe lo que iba a hacer canté Visto Manuel tú no sabes inglés la acogida fue impresionante y desde ese momento él como él dice nació en los escenarios de México tú no sabes no te enamores más nunca Visto Manuel si no sabe inglés ay que tu no sabe inglés tú no sabes inglés que tu no sabe inglés ven Don Manuel Tú no sabes leer Mira, aquí era Máximo Gómez 32, la casa en que yo nací. Entonces, el doctor Rafael Reyes, que fue quien compró la casa, el padre de este muchacho que tú has anunciado hoy, que también es doctor, fue quien compró la casa. Entonces, seguíamos viviendo aquí por mucho tiempo. Yo voy a saltar eso, pero no estoy locos, ni soy maromero, ni nada de eso. Lo que pasa es que hicieron dos casas, una casa que era una, que era muy grande, y nosotros vivíamos aquí todos. Entonces, en toda la cuadra había piano, y a mí me gustaba mucho oír tocar el piano. Entonces, yo iba ahora a casa de Pepito Chani, que era la persona a quien yo vigilaba para que tocara el piano. Venía a encaramarme en la ventana, hoy le tocaba Lis de Chopin, y la gente no me veía. Era a esta hora aproximadamente, a las once de la mañana, cuando yo me ponía a encaramarme en la ventana, así. Mi mamá decía que a ella le gustaba vivir cerca de, como se decía antes, de la Casa de Socorro. Cerca de la Casa de Socorro y del mercado. Eran dos lugares que ella no veía, así que vivíamos siempre en el centro del pueblo. Hemos dedicado la emisión de hoy a la obra documental de Lourdes de los Santos. Nos encontraremos la próxima semana, le estaré esperando aquí, en Los de la Unión. ¡Gracias!